¡Eeeeen! ¡Eeeeen! ¡Eso! ¡Un saluditos para todos! ¡Verdad! ¡Gracias, gracias amigos! ¡Gracias! Para el amigo Tilín, nos llevamos Este día despedimos un icono de la... de aquí del parque un icono un icono de la calle Divertido Divertido pero honrado así es, si... cuando estamos dormidos me llega esa... honrados cuando estamos dormidos bueno, miren, aquí en la calle en la calle, pues uno aprende de todo así es, seamos honestos seamos claros y en la calle cuando uno se porta mal encuentra a su papá así es que... como el mapache pues dele gracias también porque de alguna manera encontró a su papi pues porque no aguantó no, si es que no pasa nada ¿verdad? o sea... así es... bueno, este día es sagrado porque nosotros estamos vivientes y coleando y puede ser un día regalado por el creador exacto él hace que el sol salga sobre vuelos y malos y pues... ni modo pues... es la manera de expresarnos eh... con un amigo con un amigo ¿verdad? de un amigo ok... porque... tuvimos mucho tiempo y anduvimos... paseando fuimos a la playa ajá... y si ustedes les quisieran cantar una canción a Pilín ¿cuál sería la canción que le cantarían así, así? mire... acá a mi mesa le cantaría yo no, ese... ese no... no, porque la cama y la mesa... el amigo que... de Roberto Carlos Alvarenga el amigo de Roberto Carlos ah, sí, ese, ese... muy buena préstenos la... ok, ok... bueno, bueno... le vamos a poner el amigo de Roberto Carlos ok... y queremos cantar y pedirlo humildemente porque... pues... no queda otro pues... no queda otro... no, no, no... es que a cualquiera le puede pasar exacto... a cualquiera le puede pasar cuando me muero no quiero que lloren o sea yo... hay dolor... no hay dolor en la familia de él... no hay dolor... hay dolor... no hay dolor... no hay dolor... la la la... la la la... la la la... ya la la... ya la la... ¡Llama! hay mucho gusto... ven... que me cae ti... ahí está... ahí está... muy bien... que se parece... no... 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 ¡Suscríbete! 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 Estaba diciendo que por ahí viven y que más abajo de ahí viven y que están juzgados que hay una comunal que está más abajo que es bien grande una galera grande yo le digo porque una vez ahí ve la mano va a ser el canal de Sergio Basile está ocupado ahorita aquí está guapa su sustituto están firmas firmas puras firmas saluda a los 530 conectados que Dios bendiga a todos los conectados no 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 no